¿Qué vamos a hacer, tío? Pues lo que me toca es hacerlo con lo que llevo... ¡Aleatorio! ¡Aleatorio! Ayer se me empezó a ir a partir de las diez y media. Antes de ayer, a partir de las nueve no tenía... ¡Ahí, batería! A partir de las nueve no tenía conexión. ¡Ponte tú a saber cuándo realmente vas a tener o no! Pues no lo sabes. Ahora este tren es nuestro. Será como nuestra casa. Ah, otra gran velada en casa para Evie Fry. Y va a salirse. ¿Dónde está? El fragmento del Edén. Oh, ¿y este qué hace? ¿Cura a los enfermos? ¿Desvía balas? ¿Controla a las masas? Son peligrosos, Jacob. Especialmente en manos templarias. Oh, hablas igual que padre. Ojalá. Lucy Thorne espera un envío esta noche. La experta en ocultismo de Staric. Creo que recibirá el fragmento del Edén que ser David Brewster mencionó. Mmm, suena bien. ¿Puedo acompañarte? Si te ciñes a la misión. ¡Lo juro! El contenido de esta caja vale más que vuestra vida y la de toda vuestra familia. ¿Entendido? Sí, señorita Thorne. Con cuidado y doblar la vigilancia en el carro. Señorita Thorne, en cuanto al asunto de los papeles del señor Staric, ¿si pudiera acompañarme? Muy bien, pero que sea rápido. No sé qué busca, pero está en ese cofre. Hay tiradores en los tejados. ¿Te ocupas de ellos antes de que llegue al carro? Por fin un desafío. Vale. No sé qué busca, pero está en ese cofre. ¿Lo has encontrado? De hecho... ¡Ahí está! Mejor si nos vamos. ¿Qué has hecho? ¡No es el momento de hacer preguntas! ¡Wow! ¡Vamos! El servicio significa problemas. ¿Para qué narices queremos papeles? ¡Para leerlos! ¡Si tuviésemos tiempo, claro! ¡Que no me puedo! ¡Jacob! ¡Para ya! ¡Jacob! ¡Cuidado! ¡Papeles, Jacob! ¡Documentos! ¡Investigaciones! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¿Quién me ha disparado? ¡Y ni nadie! ¡Sí! ¡Documentos! ¡Jacob! ¡Puedes conducir con cuidado! ¡Los documentos son en peligro! ¡Oh! ¡Pobres documentos! ¿Prefieres que pare aquí en medio? ¡Jacob! ¡Para ya! ¡Jacob! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Si nos sacas de aquí! ¡Quizá lo averigüe! ¡A volar! ¡Ay! ¡Qué seno! ¡Uy! ¡A volar! ¡Cómo me gusta el ragdoll! ¡Vamos a llevar este cobre a un lugar seguro! ¡Y qué crees que estoy haciendo! ¡Oye! ¡Supuestamente nos está... ¡Y me voy a intentar matarnos a los dos! ¡Supuestamente nos está siguiendo alguien! ¡Vámonos! ¡Vamos a tener que saltar! ¿Y el cobre qué? ¡Déjalo! ¡Salta! ¡Ya! ¡Venga, Iris! ¡Ha estado genial! ¡Gracias por invitarme! ¡Deberíamos repetir! ¡Mierda! ¡Ok! ¡Hemos arreglado el tren! ¡Una mano de pintura! ¡Alfombras de candle lock! ¡Y mi hermana la costurera nos ha hecho un descuento en las cortinas! ¡Os solo nos hemos confiado en lo que nos ha hecho un descuento en las cortinas! ¡Es la que nos hemos hecho un descuento en las cortinas nos han hecho un descuento en las cortinas! ¡Ahora sí! ¡Es una que nos hemos hecho un descuento en las cortinas! ¡Alfombras de candle lock! ni los documentos, maravilloso. La noche la tienes que pasar horrible, total. O sea, como seas de los que le cuesta dormir... ¡Mira esto! Los asesinos de Londres encontraron un sudario. El sudario del Edén puede curar hasta las lesiones más graves. Si los asesinos hubieran encontrado algo así, padre, lo habría sabido. Algo se nos escapa. Algo que solo nosotros vemos. Eso parece una dirección. ¿Me acompaña? El trabajo de campo no es lo mío. Tenemos una pista sobre un objeto precursor. ¿No quieres seguirla conmigo? Si lo dices así, uno no puede negarse. ¡Hostia! Es verdad, claro. ¡Guau! La marqueta del Yardlo. ¿Qué es lo que este mapa nos lleva hasta la mansión de Kingway? Kingway, ¿el pirata? Maestro, asesino y pirata. Sí. Ya. ¿Cuánto sabes del sudario del Edén? Se dice que cura a los enfermos. La creencia popular es que incluso resucita a los muertos, pero los registros de los asesinos lo niegan. De todas formas, nunca había oído de la existencia de uno en Londres. ¿Cree que Edward Kingway podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares, así que es posible. De todos modos, si así fue, lo ocultó celosamente. De ser cierto, sería un hallazgo histórico. Exacto. Estoy impaciente por averiguarlo. ¿Por ahí? Me sorprende que aún no hubiera registrado la casa de Kingway. Creo que es aquí. Tienes razón. Fíjate en eso. Estaré en el estudio. Que nadie me interrumpa, a no ser que traiga noticias del cuaderno perdido. Veo que entrar no va a ser tan fácil. ¿Sigues queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria, será complicado. Pero no tema. No vamos a acercarnos a la señorita Lucy. ¿Vamos? ¿Puede buscar por ahí? Por supuesto. No, 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 no. No, 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 no No hay ninguna chica aquí, la verdad. Algo de la época de Edward Kenway. Otro artefacto asesino. Otro artefacto asesino. Si esto sigue así, le diré que no pienso patrullar más. Adelante, pero no creo que se lo tome muy bien. ¿Qué ha pasado? Creo que tu compañero se ha resbalado. No vas a hacerle ni puto caso a tu compañero que se ha resbalado y posiblemente muerto en el proceso. A lo mejor se ha desnugado, hijo de puta. Uy, el mapa. Debería estar en nuestras manos. Ah, vale. No me creo que conservaran todo esto. ¿Sus pistolas? ¿Sus pistolas? Quedan dos cosas. Aquí no hay nada. Igual que hace un rato. ¿Qué pena, tío? La réplica que tenías para mejorar. El barco. Y lo último que queda, ¿qué es? ¿Otra réplica? Si lo hubieses visto, padre. Ah, no, uno será el Jackdaw y el otro... ¿Y el otro? ¿Qué es lo que buscamos? No estoy segura. Algo que los templarios no ven. Y solo vemos nosotros. ¿Qué? Vale. Pregunta al millón. Eso que... O sea... El... Da... De... Da... Eso es lo que tengo que teclear. O sea... Eso es lo que tengo que teclear. Bueno, será por teclear. Vale. Vale. ¿Qué piano tan hermoso? ¿Toca usted? No. Pero me gustaría. Adoro su sonido. ¿Y tú? Algo. Lo justo para parecer una señorita refinada en caso necesario. Vale. No,漂亮. No es muy sutil, ¿no crees? Karen güey era muy dado con los espectáculos. Can güey era muy dado. illo luz. Palabraño. 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 Vale. ¿Qué tal el medio? Piratilla por su parte Todo mal Dejo de ser pirata en ningún momento La historia de los asesinos de Londres Pasadizos, criptas Una llave oculta Es esto ¿Dices que has oído música? Esto no estaba abierto antes ¡Se cierra! Sí, ya lo vio Ayúdame a bloquearlo Hay que encontrar otra salida Vosotros dos Trae la enrieta Y buscad otra salida Venga 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 Venga